Que nos estén acompañando ya ahora al final de esta gran jornada de trabajo. Las puertas del Palacio Nacional, como es de costumbre, han estado. Están y seguirán abiertas al diálogo, a continuar realmente un trabajo, como me dije al inicio, con el Colegio Médico Dominicano y el Gabinete de Salud, un trabajo que tiene que ser en conjunto. También tenemos aquí el representante de Andeclin y también al Defensor del Pueblo, que está aquí con nosotros, el señor Pablo Montecuado. Yo quiero agradecerle a todos ustedes esta gran jornada de trabajo que hemos tenido hoy, repasando lo ya acordado con el Colegio Médico Dominicano y con lo que nosotros nos hemos comprometido, con brindar un servicio de salud de calidad para todos los dominicanos. Es la única manera que nosotros vamos a seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con el tema de salud, es trabajando el sector gobierno y también lo que es el Colegio Médico Dominicano y todas las fuerzas que tienen que ver de una manera u otra. Nosotros tenemos un solo objetivo y es seguir mejorando la calidad de vida del gobierno, pero de todos los ciudadanos. Yo quiero ahora darle la palabra al doctor Seriencaba para que él les comunique a todos ustedes aquellos puntos los cuales eran los que ellos estaban solicitando, que nosotros conversamos el martes pasado y que ya hoy estamos exponiéndole a todos ustedes de que se ha iniciado un trabajo en base a todo lo que nosotros habíamos apuntado el martes y que hoy ratificamos por instrucciones de nuestro presidente, Luis Abinací. Adelante. Muchísimas gracias a los miembros de la prensa. Como dice nuestra vicepresidenta, luego de tres horas de discusiones, a veces en las casas raras, otras veces menos intensas, por fin de cuentas logramos arribar a algunos acuerdos puntuales, varios de los cuales comenzarán a ejecutarse inmediatamente y otros de manera más popular. Lo que tiene que ver con la apertura de los hospitales, Padre Vigili, dice Aibar, en efecto se mantiene la fecha de apertura del Padre Vigili para el día 4 de agosto, en su condición de hospital público y abierto, con un voluntariado integrado por la comunidad sin funciones de gestión administrativa, solamente filantrópica. Este patronato estará dirigido por un miembro de la comunidad. En la semana que viene, se estará promulgando el decreto que dejará sin efecto el decreto anterior que se había producido el mes pasado. En lo que tiene que ver con el hospital, dice Aibar, el maestro José Joaquín Cuello, aclaró, y Mario Lama, que es el incumbente del Servicio Nacional de Salud, que el hospital se irá abriendo paulatinamente. En el día de mañana, algunas de sus áreas se abrirán oportunamente para la población, lo que tiene que ver con las consumidas. en lo que tiene que ver con el hospital Salvador Pérez, la complejidad es bastante amplia. Por lo tanto, aquí llega el gobierno, asumirá desde el lunes todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con los costos de los servicios, lo que tiene que ver con preparaciones de las estructuras que están en un maletado. En fin, va a transitar junto con los médicos de allí, el personal de allí y el colegio médico en calidad de fin, calizador, todos esos aspectos, incluyendo el nombramiento de nuevos personas. Valorando el tema de los jubilados y los pensionados, hay varios tipos de casos. Por tal sentido, la vicepresidencia junto con el colegio médico dominicano y nuestros asesores nos encontrarán de nuevo en el tiempo de aquí, por los ministros, los directores y otros incumbentes de esas dos instancias del gobierno, para buscarle salida oportuna a los juicios. En lo que tiene que ver con los incentivos por varias situaciones como antigüedad, desempeño, distancia, se nos prometió que comenzará a aplicarse desde el mes de septiembre. Se prometió que en los próximos 15 días se van a publicar mil plazas en todo el país para acumular, en una buena proporción, el déficit de médicos especialistas y médicos generales. Mediante concursos por justicia, que como he dicho, serán publicados oportunamente en los medios de comunicación nacionales. En lo que tiene que ver con los traslados, atropellos, cancelaciones arbitrarias, en este momento, de acuerdo a lo que señaló, cesan inmediatamente cualquier tipo de traslado, cancelación, desvinculación o atropellos injustificados. En cuanto a los médicos denominados médicos de tanta ansiedad, producen sobre todo en los médicos generales, se dirán en sus sitios. Y en el momento en que sea posible ya el cese, porque la enfermedad ha venguado lo suficientemente, se dan colocados en otras áreas donde sea necesario. Estos fueron a grandes rasgos los acuerdos que llegaron. El colegio médico se mantendrá vigilante durante los próximos 60 días en espera de que estos acuerdos que sostuvimos con el gobierno de buena fe sean cumplidos en, si no en toda su totalidad, por lo menos, en gran parte, de manera que desatisfecha las expectativas que hemos creado en este encuentro considerado un bífero para la salud de todos y todas las dominicanos y dominicanas. Con eso, si hay alguna pregunta, comentario, está en condiciones de responder. ¿Alguna pregunta? ¿Se va a formular el voluntariado del hospital Padre Vigen completamente? Sí, sí, el doctor, el doctor Senencaba lo acaba de decir. Realmente llegamos a ese acuerdo porque lo que queremos es que el colegio médico dominicano no solicitó que, por supuesto, estén incluidos, estaban algunos incluidos, pero que en mayoría no puede que estén incluidos por personas de la comunidad, aunque ya habían otros que estaban ya en el voluntariado que se había conformado. se va realmente a promulgar un nuevo decreto con las personas que van a conformar ese voluntariado. ¿Van a sacar algunos ingenios cuestionados abiertamente que desean llegar a este negociado, el doctor Amado Bajas? Amado Bajas, por ejemplo. No, 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 fíjate. O sea, vamos a partir de que se va a conformar un nuevo órgano. En eso es que nosotros queremos, pues, fijar la tensión de manera tal que en la mesa de negociación que estamos aquí, a ese acuerdo llegamos. ¿Van a participar? ¿Van a participar? ¿Van a participar? ¿Van a participar?